Cuando buceaba Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y es a caballo ¡Ritmo! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me recordarás. Gracias. Gracias. ... 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 Ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Si ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Siempre vacilando, como me gusta andar en la parranda Si voy al cine voy acompañado, si voy al baile, bailo arrejuntado Si veo una nena yo la piropeo, por su carita y todo lo demás Esa chamaca la tengo yo flechada, le digo frases llenas de cariño Y sin embargo ella se resiste, porque me gusta andar en la parranda Y yo le digo nena de mi alma, si correspondes a este mi cariño Yo cambiaré todo mi destina, aunque me guste andar en la parranda De arriba matamorosa, maurita Esa chamaca la tengo yo flechada, le digo frases llenas de cariño Y sin embargo ella se resiste, porque me gusta andar en la parranda Y yo le digo nena de mi alma, si correspondes a este mi cariño Yo cambiaré todo mi destina, aunque me guste andar en la parranda Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós Así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua en el río, que al río ha de regresar Por esto es que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios Que muy pronto tengas que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios Que muy pronto tengas que volver Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el sol ardiente, que aunque la sangre me hierve Yo estoy el que nunca miente, yo estoy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Cuando gozaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, sin más, sin más, feliz y humano Y nos cantamos en la playa juntos en el llano Pasaron a ver nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trenes, el cuerpo de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado Por la mañana dos soldados indurones Me condujeron a la corte de mi acono Se me acostaba que no vienes de dolores A la sirena me comien en un trayendo Como ninguno me creyera, me mandaron un fútila Cuando aparezca mi chirena, me cuesta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado Y vengase compadre, vamos a brindar con el heredero Una mañana dos soldados indurones Me condujeron a la corte de mi acono Se me acostaba que no vienes de dolores A la sirena me comien en un trayendo Como ninguno me creyera, me mandaron un fútila Cuando aparezca mi chirena, me cuesta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de agendito, pero con la de pescado 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 Esta es la historia de la mujer que me dejó bien escamado Mi sirenita ¡Bravo! 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 A través de siempre el domingo el saludo cariñoso A toda la familia mexicana de parte del Conjunto Costa Azul Juan, Beto, Leo, Carlos Manuel, Lauro, mi hermano José Ángel, Toño y Juan Jiménez ¿Qué más me falta? Ok, esto se llama No Que No Saludo cariñoso a todos los clubes que nos acompañan Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa No quiero Y vas a llorar hoy Cuando estuviera lejos de ti No quiero Y vas a entregar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Sufrirás pensando en los momentos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca yo vuelva a mí Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré ¡Gracias! He caído entre la red de un amor, y al momento en el que caí, sentí la sensación de caer en un sueño hecho realidad. Por fin llegué a conocer a alguien quien me ayudara a contemplar las estrellas. Miren cuántas noches de soledad, interrumpiendo el silencio, con su vibrar, con su palpitar. Cuando llegaste tú, se acabaron las noches de insomnio. Cuando llegaste tú, alumbraste mi camino. Cuando te vayas tú, que será de mi cielo y mi destino. Cuando te alejes tú, que será de mi camino. Si resulta que atrapado estoy en las redes de tu amor. ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué se acabó el juego de tus labios con que quemaste mi boca, mi mano sin mi frente cuando la besaste? ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú, me acabaron las noches de insomnio. Cuando llegaste tú, alumbraste mi camino. Cuando llegaste tú, me acabó el gobierno. Cuando llegaste tú, me acabaron las noches de insomnio. Cuando llegaste tú, ¿qué será de mi camino? ¿Qué será de mi camino? Yo estoy en las redes de tu amor, en las redes de tu amor, en las redes de tu amor. Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Vén, dale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas. Y al triste recuerdo de la noche aquella, quieres retornar. Cuando mi cariño, te mande buscar. Yo estaré contigo, para darte abrigo y quererte más. Música Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas. Música Y al triste recuerdo de la noche aquella, quieres retornar. Música Cuando mi cariño, te mande buscar. Música Y yo estaré contigo, para darte abrigo y quererte más. Música Música Cuando quieras sentir pasión, cuando quieras sentir calor, vas a acordarte de mí. Música Cuando quieras tener mis besos, cuando quieras sentir mis manos, vas a sentir que lloras por mí. Música Porque el cariño que te profeso, no ha sido falso ni traicionero, igual que tú me has pagado a mí. Música Porque el cariño que tú me has dado, ha sido sucio y muy embustero, ya no te quiero mala mujer. Música Música Y a parar, este daño que haces tú. Música Música Es a paso de caballo, se baila recordando un falso amor. Música Ay corazón, fuiste falso conmigo. Música Y a parar, este daño que haces tú. Música Ay corazón, fuiste falso conmigo. Música Y a parar, este daño que haces tú. Música Este daño que haces tú. Este daño que haces tú. Música En el vaivén de la vida sucede que He caído entre las redes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño hecho realidad Por fin llegué a conocer a alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su mirar Con su palpitar Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú Que será de mi cielo y mi destino Cuando te alegres tú Que será de mi camino Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego con que quemó mis labios? Mis manos y mi frente Mis manos y mi frente cuando la besaron Mis manos y mi frente cuando la besaron Cuando te alegres tú ¿Qué será de mi camino? ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas fanatí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Se que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Y así viviré Y así viviré Y así viviré Y así viviré Como a una esposa Y así viviré Y así viviré Y así viviré Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Fin amor Sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me has repartido tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Cariño Que nació de la nada Sin saberse convierte En sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarnos Si es preciso gritarnos Gritaré sin cesar Cariño Dulce amor de mi vida Que nació para quererme Por siempre Y no olvidarme jamás Y no olvidarme jamás El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Una eternidad Te quiero Y no puedo dejarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Que quede Que quede Grabado en cuatro tiempos Que el cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal De qué sirve Tener Con todo el corazón De qué sirve Tener el deber Respetando un amor Pa' mí Todo eras tú No va a nadie Jamás Si todo eras pa' mí Y besándome a ti Te lo puedo inspirar Tú eras el sol Eras la luz Que me anuló Oscuridad Hoy eres tú Por mi tradición Me voy lejos De aquí De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve querer Si tu luz se ha perdido Y no encuentro la paz Te lo puedo inspirar Te lo puedo inspirar Viejas y Egipto memang Verás el sol Verás la luz Que me anuló La oscuridad, hoy eres tú, por tu traición, me voy lejos de aquí. ¿Dónde pueda olvidar de decir y de querer si tu lucha perdí y no encuentro la paz? Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender. Ahora sí ya es imposible el vivir junto los dos. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como día no lo voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Pobrecita, no sabe lo que se pierde. Por Dios que sí, Rigo. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como día no lo voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Mirando a través de mi ventana, la lluvia caer, pensando en lo mucho que te amé y pensando en que te tendré que olvidar. Hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo pedí. Que por tus locuras perdí, todo lo bello que yo viví. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar muy feliz. Conojo que ver que quizás va a ocupar tu lugar. Y verás, yo nada más, sufrirás al pensar, que el amor que yo te daba, es el amor que le daré. Y verás, yo nada más, sufrirás al pensar. Y verás, yo nada más, sufrirás al pensar, que el amor que yo te daba, es el amor que le daré. Es el amor que le daré, es el amor que le daré. Es el amor que le daré. Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que lo tengo ad Tanto más y mi corazón Tanto más y mi corazón Cuatro한 Chau Y Queda una tarde de primavera, cuando los rayos del sol moría, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía. La mensajera vengo de lejos, para decirte que en los accesos, traigo la pena del que te adora, pierdo suspiros, lágrimas, besos, vuelve, le dije, vuelve, paloma. Ahora dile que yo te envío, dile que llevas sobre tus alas, pierdo suspiros del pecho mío. Pasó aquel año y volvió el invierno, era una tarde nublada y fría, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía. Soy mensajera, cruz de los mares, cansada vengo, rendida y triste, porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste. Después me le dije, vuelve, paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muerta sobre la nieve. Música 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 Toma mi corazón Y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras, toma mi pecho ardiente, el cual suspira por el cariño que yo te tengo. Música Lleva mi vida entera, al borde de la pasión, y toma todo mi cuerpo y hazlo vibrando. Música Toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones, y llévalo a donde vayas, y hazlo feliz, cariñito de mi alma. Música Y quiéreme como te quiero, besame como te beso, cariñito de mi alma. Música Esta canción de amor, te la dedico a ti, es de mi inspiración, para ti solamente. Música Con esa flor en tu piel, con esa sonrisa, con esos ojos tan hermosos, con esos labios tan rojos, y mi canción de inspiración para ti, con mucho amor. Música Música Esta canción de amor, te la dedico a ti, es de mi inspiración, para ti solamente. Música 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 Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti, porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tu es mi pensamiento, me agrandas mi sufrir. Música Que largas son las horas, que negro es mi desveno, que grande desconsuelo, pensar que te perdí. Música Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti. Música 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 Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Música Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Música Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Música Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tu es mi pensamiento, me agrandas mi sufrir. Música Música Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Música Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Música 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 Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, y así estaba llorando. Música 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 Pobre pajarillo, los dos estamos cantando, pero por dentro, estamos llorando. Música Un pajarillo, un pajarillo, un pajarillo que vi cantando, un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, y así estaba llorando. Música 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 A veces el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores No llores Que las lágrimas Que las lágrimas También se acaban Que las lágrimas Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Hoy que nos queremos ya Que tú llorando estás No llores por favor No llores No llores No llores Te pido Que llores No llores Un domingo contigo Tomamos de la mano Así caminaremos Y así platicaremos Las cosas de los dos Contemplando en tu rostro Esa linda sonrisa Y mirarme en tus ojos Tan profundos y hermosos Que Dios mandó para mí Oye Cuánto te amo Pero un domingo contigo Mi amor Caminar por la playa Pero un domingo contigo Mi amor Caminar por el parque Pero un domingo contigo Mi amor Yo quiero irme a bailar ¿Sabes? Como deseo estar contigo este domingo Un domingo contigo Tomamos de la mano Tomamos de la mano Así caminaremos Y así platicaremos Las cosas de la mano Las cosas de los dos Pero un domingo contigo Mi amor Caminar por la playa Pero un domingo contigo Mi amor Caminar por el parque Pero un domingo contigo Mi amor Mi amor Caminar por la noche Pero un domingo contigo Mi amor Yo quiero irme a bailar Caminaremos por el bosque O por el río en la tarde Caminar por las calles Caminar rumbo al baile Caminar por la plaza Caminar por la noche Caminar por la noche Era una noche oscura, en un barquito de vela en la noche navegando Se presentó una tormenta y las ondas no bajaban Cuando una ráfaga del cielo hizo estrepecer la tierra Casi era un fraga la barca, yo pensé que te moría Recordé ese momento a mis seres más queridos y más me aferré a la vida Pero en aquella amargura, tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos, solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Yo pensé que me moría Recordé ese momento a mis seres más queridos y más me aferré a la vida Pero en aquella amargura, tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Ole Arfa Por ti, mirencita Por ti, mirencita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.